ojo que lo tengo dedicado para carlas que está leyendo demasiado y aquí la firma de de low por si queréis yo que sé firmar su declaración de la renta no sé si se firma eso y ahora amigos amigas vamos a charlar un rato con Isaac Sánchez a.k.a. Lologio hola ¿me oyes? ah yo perfecto sí ah que guay aquí estamos yo te quería hacer una pregunta por eso antes de empezar pero ya estamos en directo y todo hombre claro aquí no quiero yo desperdiciar un minuto de tu vida que bueno que bueno ¿cómo estáis? ¿cómo está el chat? ¿cómo estáis? claro que tú estás acostumbrado ya a eso claro tú eres ¿cómo se nota? los años de experiencia sí 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 a mí yo lo primero que hago es mirar un poquito a ver qué están poniendo a ver qué están poniendo hasta aquí aquí bien 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 el ologio de la batamanta ese soy yo hoy me lo he dejado pero porque ya aprieta el calor pero antes de hablar de tu libro que he hecho una escena antes de aquí como si fuera eso bueno me ha encantado o sea me ha encantado me he emocionado ahora vamos a hablar de eso pero primero a ver tema de batamanta ¿te molesta que te digan el ologio de la batamanta? de eso de hace 10 años ya hago mucha coña con esto espero que algún día haré algo no sé haré algo que opaque es como ¿sabes? cuando tienes una canción en la cabeza y no te la puedes quitar hasta que suena otra canción que es más pegadiza pues algún día espero que haré algo que sea más pegadizo espero que no tarde mucho Low el de Baños Pleamar ese ese el mismo es que yo era Tamayo el del Palmar y luego he pasado a ser Tamayo el de las sectas y ahora quiero ser el de los reportajes que es que no me gusta ser el de las sectas entonces estoy en ello pero a ti te mola ser el de las sectas ¿te gusta que te digan el de las sectas? a ver no me molesta pero tampoco me mola me gustaría ser el de los reportajes claro claro es eso es eso sí 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 pero bueno llevo dos años y medio tampoco no me voy no me aquejo por cierto te lo dije el otro día te lo debo repetir en casa estamos living con tu lucha contra el periodismo falaz y el periodismo agresivo y mal educado que estás exponiendo me quita el sueño eso yo soy de bueno creo que te lo conté no me acuerdo ahora pero que yo soy de que yo cierro el ordenador y me da todo igual y el tema de los medios de comunicación me quita el sueño eso es un problema o sea no quiero obsesionarme yo con nada pero es que el cinismo que demuestran es algo que cuesta es que es de malas personas o sea es de malas personas y ahora voy con con el freno de mano con todos o sea desconfío de todos me ha escrito una chica del diario.es que me ha escrito de oye me puedes pasar contactos de los malos de tu reportaje y tal y estoy creo que no tiene pinta que ni las gracias va a dar pero claro yo igual luego es baja yo que sé pero luego yo voy a pero hostia es que bueno no has venido a hablar de mi libro hemos venido a hablar del tuyo no está bien pero bueno claro yo como te conocí como Lowlogio yo sigo sabes te he presentado como Lowlogio si no pasa nada si Rock es de mis mejores amigos y lo veo el otro día me llama Low todo el rato y no hay forma de que me llame Isaac así que pero tú prefieres Isaac yo llamo a la gente como quiere que la llame llame Isaac que me gusta Isaac vale pero Low para ti ya es el pasado no es no es como un apodo es como un apodo bueno pues acaba hace una semana salió a la venta tu libro me lo compré el primer día Baños Pleamar es una historia bueno cuenta tú de qué va pues es mi vida es la historia de mi vida que es una cosa que me ruboriza un poco y que me da un poco de rabia porque detesto las autobiografías porque suelen ser autocomplacientes y benévolas pero más que mi biografía es la biografía del lugar donde crecí que era muy particular que crecí en un restaurante de playa mil metros cuadrados construido de una forma un tanto precaria por mis padres y en el contexto de los 90 que además los 90 es una época pues podemos estar todos de acuerdo no sé cuántos del chat habrán vivido los 90 pero una época bastante peculiar especialmente si crecías en Badalona y quería hacer pues una crónica una crónica de eso y además a través de ello me he hecho una radiografía de mí mismo absolutamente descarnada debo decir hay una secuencia inicial yo no quiero hacer spoilers de nada que además me pegaste bronca el otro día que claro yo fui a ver el final y tal y me dijiste no hagas spoilers entonces no voy a comentar nada de nada salvo que me ha emocionado muchísimo y mi pareja se lo ha leído también en una tarde o sea que anda y ha llorado me ha dicho te debo confesar que he llorado con el libro y yo también llorar no pero a emocionarme sí estoy recibiendo muchísimos mensajes de gente que está llorando mucho con el cómic y hostia de una forma cruel me alegra hostia y es que yo bueno eso no creo que sea spoiler pero empatizo con el edificio ¿sabes? es como hostia el edificio ese de mierda claro claro es que además hice una cosa que es darle voz al edificio ah vale eso no sabía que se lo podía decir vale pues eso me ha encantado el edificio habla y es muy tierno y el otro día la relación tuya con el edificio es que es precioso es que no sé a mí me ha parecido genial va a ser todo el rato así todo el rato y me ha encantado es que yo yo siempre he tenido una relación yo siento es una de mis obsesiones en cuanto a historias siento que los lugares tienen personalidad que tienen alma que tienen identidad y por eso quise darle voz a un lugar me dijo Chico Morel el otro día que se imaginaba la voz de Paco Raval en el edificio ¿Paco Raval? ¿te suena? no Paco Raval ¿a quién de aquí? en el chat seguro que le suena Paco Raval ya murió un actor que ya murió que hacía mucho doblaje tenía una voz así como de señor mayor era un poco así ¿la película Dragonheart? ¿la película Dragonheart? no, no ni idea joder hacia las estrellas ¿no te suena? yo soy del 95 no sé si eso cambia algo vale, vale, vale pues es una voz así como una voz con con mucha profundidad pero decías que ahora has dicho en la presentación que es la historia de tu vida pero justo a empezar pones eso son recuerdos o sea no está basado en hechos reales sino son recuerdos son todo lo que ya está puesto o sea lo recuerda 100% aunque pueda ser modificado o sea que puede haber pasado otra cosa pero tú lo recuerdas así o hay yo que sé licencia artística esa de bueno lo cambio un poco para que tenga lo que sé narrativa yo además como hay un lema durante la historia que es la mentira piadosa o sea una mentira que la haces por piedad que no quieres ser del todo sincero porque la mentira vale más que la verdad porque crees que es más a veces una mentira ayuda más que una verdad o define más que una verdad ¿no? y el arte es mentira todo el arte es mentira todo el arte es una interpretación y entonces cuando me puse a escribir la historia me di cuenta de que no podía ir a filtrar los hechos 100% porque eso no era ser honesto que realmente todos recordamos nuestra vida de una forma sesgada de una forma retorcida de una forma que no es real del todo que la memoria te endulza o te exagera o te quita cosas que no son importantes entonces fui a los recuerdos sin tapujos y lo que intenté fue que fuera tal como lo recordaba incluso exagerando personajes exagerando situaciones convirtiendo eso sí se nota solo por el dibujo quién te cae bien y quién te cae mal desde luego incluso una cosa que hago que no es mucho spoiler es que todas las personas malas están dibujadas como villanos de cómic sí, sí, sí ya sabes que bien no pero eso por ejemplo tu familia eso lo ha visto lo ha leído tus hermanas sí sí, sí ¿qué te han dicho? pues han llorado mucho como no puede ser de otra forma están todos emocionados y llorando y bueno toda mi familia mis hermanos mis sobrinos no paran de escribirme en plan tal además muchos de ellos sí que vivieron vivieron ese lugar y tienen recuerdos recuerdos dispares ¿no? o sea por lo que te decía de la memoria hay quien lo recuerda de una forma y quien lo recuerda de otra los hay que le tienen mucho cariño a todo lo que pasa en el sitio y los hay que no quieren ni volver a hablar de que crecieron ahí porque han tenido experiencias que le genera pues sensaciones controvertidas con el lugar o sea me ha encantado todo pero solo voy a comentarte una escena que es la escena inicial en la que hay como una especie de plano secuencia que empieza con un señor gritando que lleva como las gambas o algo así y que da toda la vuelta por todo el restaurante y se ve el rollo de o sea el caos al final de un chiringuito y tal y hostia o sea el ritmo el caos y tal o sea en cómic yo no soy mucho de leer cómics o sea y por cierto espera mi pareja me dice que o sea a ver aquí pone novela gráfica yo le decía a mi pareja no es un cómic es una novela gráfica me decía es lo mismo es lo mismo es lo mismo ah vale de hecho si tenías razón de hecho yo siempre he dicho que las novelas gráficas es la forma complejada que tiene mucha gente de llamar a los cómics claro y digo cómic es el tintín yo leo eso y eso no me parece como el tintín aunque me gusta mucho también pero digo eso a ver es que está muy guay me he emocionado con el tintín no me emociono novela gráfica bueno cuidado el tintín novela gráfica es un término que acuñó un artista de cómics se llama Will Eisner que es un tipo que hacía tiras cómicas de superhéroes y bueno de superhéroes él hacía tiras cómicas de detective en su editorial le dijeron queremos superhéroes y lo que hacía era pintarle un antifaz al detective para que apareciera un superhéroe y ya tenía el superhéroe era un tío muy listo y cuando dejó de hacer superhéroes estuvo en la guerra estuvo en la guerra de Vietnam de hecho este dibujante hablamos de un dibujante ya añejo dibujando manuales de cómo cargar el fusil era lo que se dedicaba y cuando volvió como que tenía otra perspectiva de la vida no tenía ganas de hacer aventuras no tenía ganas de hacer acción tenía ganas de explicar ciertos dramas y para venderlo acuñó el término novela gráfica que es un término de puro marketing para decir esto cuidado esto va con unos derroteros un poquito es otra cosa no es un cómic de mierda es una novela gráfica claro pero qué pasa que con el tiempo novela gráfica se puede ajustar a cualquier cosa yo he visto cómics de grapa de Daredevil que porque los hace Frank Miller los juntan en un tomo y ponen novela gráfica pero se vendían 24 pesetas en el tiquiosco entonces es un poco arbitrario y esto pone novela gráfica porque es el sello que tiene Dolben para las historias que son un poquito así digamos de Slife of Life de más hay un término costumbristas a mí me ha gustado muchísimo yo aprovecho para darte yo quería darte las gracias no solo porque al final para la gente que lo vea sale mi nombre ahí que eso me ha hecho muchísima ilusión sino por el hecho de claro yo te hice unas fotos que aparecen en un momento y tal la gente ya verá no quiero hacer spoiler pero el hecho de haber participado o sea haciendo esas fotos y que eso haya servido para la obra me hace muchísima ilusión aunque no saliera el nombre al final y todo eso en serio pero es que no sabéis la ilusión que me ha hecho haber podido participar en un 0,000000 periódico pero la verdad yo te quería decírtelo fue muy guay ese día no sé si la gente que nos está viendo lo sabe pero fue más guay ahora que conozco la historia yo no sabía que fue tan guay ese día ahora que conozco la historia ojalá hubiera leído el libro antes de ir no claro pero bueno por si no lo sabéis vosotros los que estáis viendo esto para las últimas páginas del cómic quería volver quería volver a Baños Pleamar al restaurante que ahora está medio derruido la mitad ya no existe y la otra mitad es otro restaurante que se llama El Estupendo y que está muy rico pues lo cogimos bien ¿verdad? estaba muy rico todo sí, sí, muy bien tengo ganas de volver ahora para reconocer el sitio es que lo has plasmo muy bien es que es Badalona totalmente entonces cuando iba yo las últimas páginas no tenía muy claro lo que iba a hacer pero tenía claro que tenía que volver para inspirarme un poco para ver qué me contaba el restaurante podemos decir y te invité a ir a comer porque pensaba que eras de Badalona en un principio bueno, está al lado ¿te acuerdas? y te dije oye, tal y también era chico que es de Badalona y cogimos allí y fue súper guay porque además viniste con todo con toda la mochila con las cámaras y tal voy siempre preparado por si acaso y voy a contar una cosa que está en los extras pero que me pareció muy bonito que vivimos juntos allí y es que había habido un incendio en Baños Clamar me enseñaron cómo hace unos años se quemó todo y habían tenido que hacer reformas en toda en toda la superficie del restaurante todo el interior se había quedado convertido en cenizas negro no había nada menos un pasillo había un pasillo que no habían reformado y que me habían dejado como estaba porque no sabían qué hacer con él el resto lo habían tirado paredes puesto almacenes puesto tal puesto baños o sea baños de WC y solo el lugar donde viví era lo único que se mantenía como estaba y me pareció tan mágico ese momento en plan el pasillo porque yo crecí en un pasillo que no tenía ni ventanas el pasillo donde crecí es la única parte que no se ha tocado que además es eso vas poniendo imágenes todo el rato y al final cuando pones la captura de todo el pasillo ese negro y es el pasillo que hemos visto todo el rato además con fotos y todo es como hostia es que es aquí sabes claro yo haber estado yo ahí presente sin saberlo claro ahora con el cómic veo lo que tú estabas pensando más o menos sabes es como hostia no sé no sé bueno yo quería darte las gracias antes de que se me olvide esta frase está un poco de rabia pero yo creo que es así es tu proyecto no eso es tu proyecto sé lo que vas a decir es tu proyecto más personal pero ¿por qué ahora? ¿llevas tres novelas? ¿tres novelas gráficas? ¿o tres cómics? no no llevo de hecho este sería mi cuarto cómic si contamos el primero que hice el hombre pez que tiene ya 12-13 años a ver no quiero ponerme dramático porque además ahora yo lo veo con una perspectiva bonita y con una perspectiva emotiva positiva pero realmente lo hice porque porque mi padre enfermó cuando justo cuando terminé el don mi padre enfermó de gravedad y sabíamos que que era cuestión de poco tiempo no sabemos cuánto tiempo realmente creíamos que podía ser cuestión de un año o de dos años al final fue cuestión de meses y yo le iba enviando páginas y realmente lo empecé porque quería quería regalarle eso a mi padre porque también es un homenaje a mi padre que fue quien construyó y quien puso muchos sueños y se rompieron alrededor de su figura y al final no pudo verlo terminado pero sí que pudo ver parte parte del cómic le dije que contaría su historia que mucha gente le conocería a través de estas viñetas y por eso lo hice por eso por eso sentí que era que era el momento fíjate que la mayor enseñanza que yo creo que tengo de revisar esta historia con mi padre y con todo esto es que no hay que renunciar a lo que eres nunca que eso es muy importante o sea uno puede aprender de de su familia puede aprender cosas buenas y puede aprender de los errores y yo creo que un error que cometió mi padre fue renunciar a lo que él realmente era por amor por la familia o por las circunstancias y si algo he aprendido es de ese error y él lo sabe él sabe que que en cierto punto aprendía a a nunca renunciar a quien soy es que además o sea claro como haces eso de combinar la ilustración ¿no? con con las fotos es que es clavado ¿eh? o sea sí es que vaya personaje o sea vaya personaje con obviamente mi padre pero era un personaje de la Badalona antigua con con las greñas blancas el bigote cachas persiguiendo a los malos con un palo fíjate una cosa que no cuento en el cómic una historia de mi padre de tantas como él siempre tenía enemigos en las en las playas de Badalona porque se granjaba enemigos porque él tenía como la necesidad de vigilar la playa que no vinieran cacos o toxicómanos que había a menudo por ahí y pues un día en la puerta le esperaron un grupo de cuatro yo hacía judo en un gimnasio de al lado y desde la ventana podía ver la entrada del restaurante mi profesor dice uy que tu padre está aquí fuera peleándose y miro por la ventana y lo veo rodeado de cuatro tíos que le iban a pegar una paliza cuatro tíos o sea los tenía rodeado y mi profesor tal y como lo ve sale corriendo escalera abajo para llegar a ayudar o a ver qué pasa cuando bajamos yo bajé un poquito más tarde que él él fue volando mi profe que le tenía mucho cariño también a mi padre estaban los cuatro tíos en el suelo un poco eso sí que se comenta por eso no que esta historia en concreto pero sí que se ve que esa misma historia pero sin tu personaje de judo un poco aparece claro y era como era realmente decir pero este hombre quién es pero este pero cómo cojones de hecho le denunciaron por agresión e incluso fueron al juicio y el juicio era ridículo porque era este señor además tuvías cuatro chungos pero chungos de cojones uno con el brazo en cabestrillo otro con el ojo no sé qué diciendo denunciamos a este señor de 58 años por habernos pegado una paliza en la calle y al final quedó en nada quedó en nada sí sí al inicio del libro también comentas eso de que la historia más o menos llevabas muchos años queriéndola hacer pero como que no dabas el paso sí por una cuestión también de madurez narrativa que no sé si lo ha alcanzado aún pero tenía que estar lo más maduro posible porque al final lo bueno del cómic lo bueno de las historias es cómo lo cuentas o sea decía Paco Roca que las historias le suceden a quien sabe contarlas te pueden suceder cosas increíbles pero si no sabes contarlas no te ha pasado nada y te pueden suceder cosas muy normales me ha gustado la frase sí sí esa es muy típica de Paco Roca y tenía que saber contarla tenía que saber contarla joder era muy difícil Carles o sea era una cosa al principio vale esto para mí es importante pero cómo lo hago importante para el lector cómo hago que él sienta estos pasillos que él perciba estos ruidos que él perciba el mundo de un niño que sueña con ser dibujante necesitaba cierta madurez narrativa y tema diálogos eso también me ha flipado o sea la jerga de cada personaje y tal eso cómo funciona porque entiendo que todo el vocabulario no lo tienes tú en tu cabeza te informaste en algún sentido o tú recordabas ciertas expresiones de los 90 cómo va eso en muchos casos sí que rebusqué expresiones de los 90 y en otros casos simplemente me dejaba llevar yo creo que una cosa que se me da bien son los diálogos creo que quedan muy muy humanos en todos los cómics creo que me suelen destacar que diálogo de una forma muy natural pero realmente lo tricky lo complicado del diálogo es que no sea natural pero lo parezca vale porque un diálogo natural es aburrido o sea si ahora mismo tú y yo estamos en la calle y hablamos de nuestras mierdas si lo transcribes tiene pues un montón de incorrecciones falta de ingenio información que no va a ningún lado información de más que no aporta nada a la historia claro los diálogos naturales 100% suelen ser un coñazo suelen ser muy difíciles de leer entonces tú tienes que estructurar de una forma que sea agradable a la lectura que sea ingeniosa pero no tan ingeniosa como para que sea artificial y creo que se me da bien eso y me gusta además dotar a cada uno de su propia voz es que yo tengo mucha curiosidad es que está lleno de secuencias es como la inicial que te decía esa de pues que es prácticamente plano secuencia sabes que da toda la vuelta y tal yo me la imaginaba sí yo me imagino como si fuera una peli sí ahí quería exactamente eso y quería reflejar un día en el restaurante solo un día lo has conseguido yo por mí lo has conseguido pero digamos una secuencia de ese tipo ¿cómo se estructura? tú ya tienes la idea de mira voy a hacer una presentación de ese rollo y tal porque hay yo que sé espera que voy a buscar ha habido muchas secuencias de si tampoco no quiero hacer por ejemplo el momento de mira Carles esto primero te haces un guión normal muchas están a lápiz y como podrás ver ni siquiera en el cómic están así al final están muy diferentes puedes poder reconocer alguna secuencia hago las que estoy pasando es porque están a lápiz y no se van a ver no se van a ver en el en el papel pero bueno me dedico a hacer muchas muchas pruebas ¿pero eso que tienes? por ejemplo eso es primero para que se entienda la historia tengo que plasmar como es un día en el restaurante y haces como diferentes versiones para dar esa sensación ¿no? ahora voy a probar eso de unir personajes ahora voy a probar otra cosa no se ve muy bien pero bueno no se ve pero bueno y todo esto todo esto que ves aquí son bocetos y bocetos y bocetos y bocetos en chiquitito de las páginas hasta que doy con la tecla es probar es ensayo y error y es hago muchos bocetitos chiquititos y como que me lo leo rápido o sea me hago una lectura rápida de lo que está pasando y así puedo ver si fluye o no fluye y luego aún así se retocan muchas cosas pero es narrativa es pura narrativa de cómic es estructurar las secuencias y lo hago lo mejor que puedo y lo doy toda la vuelta que puedo para que para que fluya pero eso no lo puedes hacer de primeras tienes que hacerlo partiendo de de lo más básico de lo más fundamental de lo más grande hasta lo más chiquito ¿te parece bien si en a la vuelta de vacaciones de verano hacemos una con spoilers es que yo quiero preguntarte muchas cosas pero son spoilers sí por favor vale porque no quiero no quiero joder a nadie y tal y emociono muchísimo pero la camiseta esa que te pones a ti de las tortugas ninja eso es porque era tu camiseta favorita porque te has puesto esa bueno me flipaban las tortugas ninja mira te voy a contar una cosa que casi entra en baños play a mar y al final no entro yo me compré el dirigible de las tortugas ninja de pequeño el dirigible que volaba el cepelín hostia estaba el cepelín de las tortugas ninja pero no volaba vale 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 lo podías inflar pero claro con aire no vuela solo se infla entonces que paso que un día al lado montaban la feria y veíamos muchos globos grandes inflados de helio y dice mi hermano vamos ahí a una caseta de estas de helio a que te inflen el cepelín con helio y va a volar tu hermano es personaje también al menos en la historia totalmente y fuimos para allí me lo infraron a petar de helio y yo hice así como monté una tortuga hice así como en plan a ver si vuela un poco se fue a la puta mierda se fue a la puta o sea empezó a volar ya ya no lo alcancé y lo vimos perderse por los edificios de Badalona las tortugas ninja en su más grande aventura por los tejados de Badalona dando bueno lo perdimos de vista se fue volando para nunca regresar ¿y por qué esa historia no ha entrado por ejemplo? pues ¿sabes por qué? porque eso pasó fuera de los baños y quería que casi todo pasara dentro de los baños menos cuando se van por causas forzosas que ahí además tenía pensado una forma de explicarlo concreta para ese momento es que esa es otra cosa o sea usas diferentes recursos yo no sé mucho de técnicas y tal pero sí que se nota que hay diferentes técnicas dependiendo de en qué momento situación emocional y tal eso lo decidiste o sea ¿por qué lo decidiste eso? pienso mucho en comunicar cosas con con la composición con el color y con todos los recursos que tenga el cómic por ejemplo voy a hacer un pequeño spoiler ¿vale? pero para que entendáis un poquito los recursos qué significa un recurso que puedes usar en cómic pero no lo puedes usar bueno lo puedes usar en cine pero igual no sería tan efectivo no tiene ese efecto gráfico ese ese impacto pictórico durante el cómic te habrás fijado que siempre que hay billetes son planos y de color lila de un lila muy aparatoso y en cierto en cierto punto de la historia todo se vuelve blanco y negro menos algunos elementos que van apareciendo de color lila es una forma de decirte que se está mal gastando el dinero que están comprando cosas entonces de repente ves a alguien que tiene un teléfono lila una camiseta lila una videoconsola lila y como todo el rato has visto que el lila simboliza el dinero entiendes que todo eso son compras hechas con ese dinero y seguramente inadecuadas porque el resto está en un blanco y negro que te da a entender que eso no está bien esos son recursos narrativos y de color que solo se pueden hacer en cómic que se hacen en cine también se puede hacer pero es más raro y que es lo que me flipa de hacer historietas puede transmitir algo pero no decírtelo directamente por ejemplo cuando cuentas la historia de los padres el rollo este precisamente te veo porque es que tengo curiosidad ¿por qué usaste el rollo te veo? pues mira precisamente por el medio había un flashback en los años 60 ¿vale? años 50-60 y lo primero que pensé fue flashback pues lo pongo en blanco y negro y chuta ¿vale? pero no podía porque el blanco y negro lo utilizaba para otro tipo de sensaciones entonces el blanco y negro no podía significar pasado claro y también presente era confuso y pensé ¿cómo hago un pasado de cómic? y me acordé de los cómics de Bruguera los cómics de Bruguera la familia Trapi-Sonda los primeros de Mortagre-Filemon Cipi-Zape esos cómics tenían esa rejilla de cuatro y incluso si te fijas el texto la fuente digamos la rotulación cambia míralo míralo si lo tienes por ahí pero verás que la rotulación ¿lo enseño o no lo enseño? enséñalo si quieres en pequeñito esa parte lo pongo aquí en pequeñito ahí está aquí estoy imitando un cómic estilo Bruguera colores planos rotulación más de máquina de escribir todo más sencillo más caricaturesco eso es y de esa forma además le puse un poco de textura de gastado de esa forma me daba sensación de que estaba en el pasado así se me ha fijado que hay una textura de papel de fondo este libro está muy usado ya y también no tienen sombras los dibujos son planos sí, sí porque en aquel entonces no se ponían sombras entonces me pareció que era guay que el flashback fuera como se hacían los cómics antes y para quien haya leído un poquito de Bruguera que veo que en el chat hay alguien que conoce Bruguera entenderá ese código visual la última pregunta que te hago así hay una secuencia que es como de ojo a ojo de animal sí, eso es o sea cómo llegaste a mí lo que me interesa saber es cómo llegaste a decidir esa es la mejor manera de plasmarlo porque sí que lo plasma muy bien el dinamismo y todo eso pero es como cómo ha llegado a pensar eso o sea, por qué yo quería que un capítulo fuera refrescante fuera como un poco intermedio y que además transmitiera que había mucha vida que ahí no sólo vivíamos personas vivían un montón de animales patos perros gatos abejorros todo tipo de arañas yo me duchaba y tenía arañas en el techo tu hermana te dice que no pasa nada pero si son gordas y peludas cuidado eso es sí, sí eso me decía claro porque ahí estábamos prácticamente la intemperie y las arañas pues habitaban donde veían un poco de humedad y quería transmitir esa vida y contar una pequeña historia entonces pensé que era curioso que fuera un juego de miradas porque además cada animal tiene un color o una forma de ver las cosas dicen que los perros ven en blanco y negro que los gatos lo ven todo en tono no sé qué y quise jugar a que sin decir nada se recorriera todo el restaurante pero saltando de mirada en mirada de animal y sus interacciones es que me parece súper ingenioso porque digo ¿cómo he llegado a esa conclusión? es que no un genio un genio yo creo que quedó guay quedó guay pero fíjate cuando hago todas estas mierdas o sea estas mierdas ya me entiendes tengo muchas dudas pero tú cuando estabas dibujando esto pensabas hostia esto va a quedar muy guay no 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 para mí pienso que va a quedar guay pero luego digo igual es una mierda siempre mi último pensamiento es igual es una puta mierda incluso el final que todo el mundo está en plan wow el final hostia final madre mía pero me entristeció yo estaba con mi a casa de mis familiares a mis abuelos leyendo el libro y tal ahí feliz y de repente fue como hostia pues lo último que pensé antes de enviar el cómic fue pues vaya mierda pensé no va a funcionar pensé no va a cuajar es que yo creo que plasmas muy bien lo que reviviste tú sabes entonces yo creo que no sé a mí ya te digo mi pareja dice que ha llorado a mí me emocionó mucho y hacía tiempo que no me emocionaba con un libro cuando fue la última vez bueno con el de Pampliga claro los secuestraron los de Al Qaeda 200 días claro eso es emocionante claro claro no luego claro al final quieras que no te emociona por pura empatía pero claro aquí con una historia aparentemente normal que además te mandé un mensaje te lo dije he revivido yo muchos recuerdos míos o sea al final yo tengo ahora 27 y tú 40 somos no sé si generaciones distintas o que nos llevamos no sé cuántos años que la gente haga la resta pero aún así hemos vivido muchas cosas parecidas muchas anécdotas incluso experiencias y tal o sea he revivido yo cuando era yo pequeño en casa de mis abuelos que era justamente donde estaba yo leyéndome el libro ¿sabes? era no sé me gustó muchísimo ya lo he dicho ya 200.000 veces es rara la entrevista me alegra mucho tío en serio me alegra mucho porque porque no sé uno hace estas cosas al final para transmitir o sea sí que hay un punto en que lo hago para mí porque necesito hacerlo el otro día también escuchaba una charla de un guionista que había tenido una tragedia familiar tal y cual y llevaba no sé cuántas pelis en ninguna hablaba de su tragedia pero en todas sabía algo de eso como que sacaba cosas de dentro a través de otros canales y le preguntaban ¿por qué escribes? ¿por qué eres guionista? y dice porque si no no podría dormir en plan tengo tanto que sacar que o lo saco por aquí o ¿quién va a dormir? y lo sacaba un poco porque no podía dormir o sea un poco también haciendo las paces con ciertos recuerdos y uno piensa bueno lo he hecho para mí pero sobre todo lo que tú dices encontrar lugares comunes encontrar algún espejo en el lector o simplemente ser capaz de conectar a un nivel emocional para mí es es todo lo que puedo pedir y cuando alguien me dice que ha encontrado algún paralelismo que se ha visto reflejado en no sé qué o que simplemente ha llegado a emocionarse es todo lo que es todo lo que puedo pedir no puedo pedir nada más es para lo que hago las cosas para el lector luego para el lector a mí me ha encantado y tengo ganas de volver ahora les has hecho una propaganda buena a los del restaurante porque si yo que ya he estado ahí varias veces tengo ganas de volver para poder identificar de hostia mira aquí era cuando él venía para sacar el agua o sea un poco reconocer todos los lugares no sé tengo ganas y digo seguramente irá mucha gente a eso sí de hecho me han pasado por twitter incluso gente haciéndose fotos delante del restaurante con el cómic ya es que yo voy a ir ya te pasaré fotos yo también sí sí lo he visto lo he visto hazte una presentación ahí no una presentación del libro ahí nos molaría un huevo hostia es una charla o algo algo hay que hacer hostia avísame eh yo lo anulo todo y voy eh algo hay que hacer algo hay que hacer te comenté no sé si te lo comenté a ti se lo voy a decir bueno lo voy a comentar ahora ¿sabes que me que me escribieron igual te lo dije el viernes no el viernes no sé qué día me escribieron del ayuntamiento de Badalona ¿y bien o qué? ¿ahora está el PP o está el viol? ya no 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 sé quién está en Badalona ahora pero me dijeron el alcalde quiere llamarte para felicitarte personalmente ¿y quién es el alcalde? ya por curiosidad eh no sé quién es ah el alcalde ah sí claro 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 el Rubén Guijarro ese sí 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 no sé quién la cuestión es que me dio vergüenza de no responder porque me parecía tan de película ¿no? o sea como tan de ficción hostia es que en plan hola ¿qué tal? soy el alcalde de Badalona es que yo creo que claro cuando has estado muchas veces por ahí por ahí he pasado 200.000 veces y tal el hecho de reconocer o sea está muy bien plasmado el sitio y eso que dijiste que durante todo el proceso de hacer el libro no habías pasado por ahí son los recuerdos que tienes tú ya de pequeño pero o sea no sé está todo bueno he visto que además a los extras comentas que hubo un chico que te hizo una maqueta como 3D para poder sí eso era una flipada eso era una flipada o sea yo tengo en mi ordenador baños pleamar en tres dimensiones y yo paseaba virtualmente por los baños y podía hacer enfoques podía mirar perspectivas eso era una pasada absoluta absoluta me lo hizo un chico arquitecto en 3D mexicano y se lo curró muchísimo y fue una herramienta fundamental al final para darle coherencia a todo para que todo siempre estuviera en su sitio claro es que es eso o sea tú lo identificas todo tal cual y como estaba además todo eso de que hace unos años la playa que Barcelona estaba de espaldas al mar que las playas no estaban súper sucias y la gente iba a los baños todo eso lo estoy hablando con una persona que digamos que esto lo vivió y la pila esta que tú pones que estaba delante de tu casa de la clavaguera no sé qué era eso eso lo recuerdan era como hostia es verdad sí sí tengo fotos de eso me enseñaron fotos sí sí no sé de repente es como si hubiera vivido eso literalmente estaba la cloaca en la arena sí y eso claro eso ahora ha subido el nivel de la arena o lo han eliminado sí ahora queda un poquito pero muy poco y un poquito más abajo ¿sabes las típicas películas de donde la gente escapa por las cloacas y se meten por una tubería gigante que desemboca residuos sí 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 ¿sabes? lo típico que caben personas dentro pues había una de como de tres metros de alto que tiraba mierda al mar todo el día o sea yo recuerdo mirar el mar y ver residuos plásticos bolsas tú te bañabas ahí hay una viñeta que estás bañando ahí en el mar sí porque cuando yo era niño ya empezaban a limpiarse pero aún así había días en que decías no hoy no pero cuando yo era niño ya empezaba a ser posible bañarse ya empezaba a ser menos tóxico pero según tengo entendido años antes era totalmente pútrida del agua por eso la gente iba a bañarse a las piscinas de los baños yo ahora he leído el libro me ha emocionado me ha encantado pero claro veo difícil de presentar eso a una editorial y decirle mira tengo una historia que es la historia un poco de cuando yo era pequeño y tal o sea veo difícil venderlo a priori ¿sabes? yo igual me lo hubieras explicado antes y es como hostia no acabo de entender qué quieres hacer esto es muy curioso claro yo con mi editorial con Dolmen ya llevo un montón de años y confiaron en mí con Taxus y salió bastante bien luego con el Don que también salió súper bien pero claro hice fantasía hice superhéroes urbanos cosas así y efectivamente de repente les digo quiero hacer la historia de Boyhood sí un poco un poco eso y Boyhood un poco es verdad que hay algún paralelismo y mi editor de hecho en la charla en la presentación del cómic mi editor cogió el micrófono y se desahogó un poco porque dijo no entendió la mierda hasta que no la he leído al final exacto me enseñó algo de los animales y era como que por favor ¿de qué va eso? no no además le tuve a oscuras durante meses porque yo estaba preparando el look me costó mucho encontrar el ambiente el look el feeling es que son intangibles que hasta que no los tienes no sabes si están entonces me costó muchísimo estuve meses preparando los bocetos entonces si yo le enseñaba algo le enseñaba rayajos o manchas o pruebas iban pasando los meses y él no veía nada pero yo decía no no esto luego se junta lo agitas un poquito y salió un cómic te veo a ti diciendo te lo juro que va a quedar bien o sea te lo juro claro y dijo mi editor que desde que trabaja conmigo ha aprendido año tras año a no preguntarme si acaba funcionando al final o sea la experiencia le ha dicho que acaba funcionando y él reconocía que como editor había desertado de preguntarme nada porque además soy muy cabezón y soy muy voy a decirlo tal cual soy un muy tirano con mis cosas conmigo mismo pero también con la edición o sea tirano en el sentido de esto va a ser así a ver se nota yo sabiendo el producto acabado se nota que aquí hasta el mínimo detalle está controlado sí 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 el papel el tamaño el o sea todo todo y no dejo que me rechisten porque tengo una idea muy global de lo que de lo que hay que hacer igual luego estoy equivocado pero soy soy muy como de ideas fijas en ese sentido bueno hay una cosa no sé si la puedo decir yo creo que sí no sé venga va lánzate hay un momento que aparece tu pareja y es clavadísima se me ha hecho gracia al conocerla he pensado hostia la ha clavado es muy igual sí la reconociste hostia sí 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 ella se reconoció sí 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 yo no pensé de hecho o sea no 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 pensé y dije sí sí bueno se reconoció pero dos páginas después o sea se lee era ella y pasa la página y vuelve para atrás y dice ah espera que soy yo y hombre a ver quién va a ser sabes que que me ha dicho que no quiere volver a leer nunca más este cómic hostia porque yo lo voy a volver a leer este fin de semana porque ella me conoce sabe cómo soy sabe sabe me conoce muy bien mejor que yo muchas veces me ha hecho un análisis del cómic de cosas que yo ni siquiera me había dado cuenta y me ha visto tan desnudo en esta historia sobre todo al final los lagrimones que le caían eran las lágrimas de alguien que está viendo a alguien que quiere por dentro como nunca lo había visto no es lo mismo ver a alguien que no conoces que saber que esa persona es con quien estás viviendo y tal yo recuerdo que dijo pero esto que es pero esto que es de no me hagas esto no me hagas esto con esta historia y me ha dicho que no quiero volver a leer porque tuvo suficiente con una vez hostia es que a ver a mí me cuesta que las cosas me emocionen y me emocionó no sé o sea me encantó por eso porque es como hostia me cuesta mucho no que porque no quiera sino porque a veces o sea no sé cierta indiferencia yo que sé y a mí me ha encantado pero bueno hacemos eso si te parece bien en seis meses te vuelvo a escribir y hacemos una con spoilers y te pregunto todo porque quiero saber quiero los comentarios del director de por qué has tomado ciertas decisiones mira quieres que te diga una que es muy curiosa vale a ver es que no sé si tengo por aquí un ejemplar para enseñarte mira el derecho te cuento una cosa de narrativa vale una cosa importante que yo creo que tiene una de las decisiones que se tienen que tomar a la hora de contar una historia en cómic para mí es cómo vas a partir la página porque las posibilidades son infinitas una página la puedes partir por la mitad y por aquí puedes hacer viñetas más largas o más estrechas puedes hacer un montón de cosas pero no puedes hacerla porque sí creo tienen que tener una solidez una coherencia si todo es un caos al final es más filigrana visual que narrativa le di muchas vueltas y al final me decanté porque la estructura prácticamente el 99% del cómic es de una rejilla de tres ¿ves? siempre a ver si lo pongo que se vea sí, sí, sí justo cuando lo has dicho lo he mirado y digo sí, sí ¿ves? es una rejilla uy, que se desenfoca a saco esto sí, sí de tres ahí está ¿ves? de tres tres siempre son tres como tres franjas y esas las voy dividiendo y si hay una franja doble son dos unidas siempre es la misma proporción ¿por qué? porque es verdad en cierto punto me di cuenta cuando incluí estas dos páginas que son de cuando era niño hostia lo que quise es que todo el cómic tuviera la arquitectura de página que yo utilizaba cuando era niño y dibujaba cómics esas cosas me encantan hostia es verdad es verdad si te fijas esas dos páginas que salen que son de cuando yo era niño son las mismas escaneadas es la misma estructura de página de toda la historia y cuando me di cuenta de eso dije así es como tengo que hacer es verdad yo no me había dado cuenta eso es una curiosidad bueno un día si quieres ya te cuento todas eso me encantaría pero por ejemplo también hay a nivel de distribuir la página hay mucha tensión que luego se cierra en la página siguiente eso está buscado también claro porque lo malo del cómic lo malo es que cuando tú abres un cómic por cualquier página tú siempre ves lo que pasa lo que va a pasar y si hay algo muy impactante lo vas a ver de reojillo entonces tienes que estructurar para que si hay alguna sorpresa siempre sea pero eso está súper pensado hostia es que claro eso lo he visto era como si se crea tensión y se resuelve a la página siguiente al girar eso se hace para que tengas más ganas de girar la página porque tienes siempre que impulsar al lector a girar siempre tiene que haber algo que indique o que al menos de forma subconsciente tengas la sensación de que al girar la página va a pasar algo porque esto está estudiado por muchos por muchos estudiosos del cómic el momento más delicado de leer un cómic es girar la página porque tú estás leyendo y girar la página es una cosa que no sucede con el cine por ejemplo girar la página es una cuestión voluntaria de salir de la historia por mucho que no quieras va a haber medio segundo de medio segundo de desconexión entonces tienes que hacer como dibujante todo lo posible para subsanar es la deficiencia y que girar la página sea siempre un aliciente siempre haya algo que te diga gira la página por ejemplo todas las fotos los separadores están puestos antes de girar la página para que sea como aquí empieza otra historia ¿sabes? que te indique cada foto te da la pista de aquí empieza algo te da ganas de seguir más que un final es un principio siempre y todas las sorpresas a girar la página porque así en tu cabeza vas cogiendo la dinámica de que girar la página es algo bueno y eso es una cosa que muchos estudiosos de cómic sobre la que han escrito muchos estudiosos de cómic y está muy analizada está todo pensado yo pensaba que bueno ha dado la casualidad que justamente el pro twist está detrás no hay nada casual eso es cuestión de estructurar claro cuando tú tienes la historia dices aquí hay cuatro giros y tal estos giros tienen que ir en esa página voy a estructurar todo lo de antes para que me llene hasta aquí y fíjate que en un cómic de 240 páginas si fallas en una fallas en todas porque si una desencajara con ese giro ya todas estarían desencajadas claro tendrías que volver a desencajarlo para que encajase acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch investigaciones en directo entrevistas charlas y mucho más en este canal podrás recuperar los mejores momentos y recuerda cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube links en la descripción en la descripción de YouTube